hola mis chicas y mis chicos cómo están feliz día a todos ustedes buenos días aquí por este lado en esta casita como amanecieron el día de hoy hoy es el día lunes y el principio de semana bendito dios vamos a empezar otro día más de la semana creo que las semanas empieza el domingo el lunes el lunes lunes ya empieza el principio de semana sí no es lunes mija que mi amor así me me está diciendo que el principio de semana es el domingo que dijo que todos me hablan oh cuál cuál movie wayne dice que va a haber nuevas películas para este mes de agosto el día 9 van a salir nuevas películas para que vayan a verlas todos en esa toja platicar conmigo cuando estoy grabando bueno principio de semana para todos ustedes y se mide que el principio de semana se empieza los domingos los domingos hoy no sé cómo sea nos acabamos de levantar ya tiene rato que me levanté pero ustedes saben que la cama tengo que rodar como 20 mil veces y ya después me empiezo a caminar alrededor de la casa ahorita nos vamos a desayunar son las 10 40 de la mañana no es tan tarde esta vez no nos levantamos tan tan exageradamente tarde como ayer domingo dios mío ayer sí sí estuvimos con la flojera bien grande bien tarde levantamos y emily se va a arreglar porque tiene práctica el día de hoy en su escuela de una a tres de la tarde así que voy a ensayar ya no va a ser práctica porque no puedo decir cómo se esa palabra práctica 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 mejor voy a decir va a ir a ensayar va a ir a hacer sus ensayos de porrista de la escuela suelo ya sé mi amor el wayne va a ir a conocer a su nueva maestra en agosto 12 ya pusieron ahí el letrero de la escuela de wayne y es la fecha que dice así que mi güey está emocionado de que voy a conocer a su nueva maestra no sabemos si va a ser bueno si casi la mayoría son maestras no son maestros claro que ahí no hay hombres nada más está el único maestro que está y hombres es son los directores y el que da la clase de deportes son los únicos hombres pero casi la mayoría de todos son mujeres así que está emocionada me viene de conocer su nueva maestra gracias a dios todas las maestras que le ha tocado a wayne son hermosas maestras buenas maestras con muchísima paciencia y hemos topado suerte de que todas todas quieren mucho a mi güey y el día que los niños conocen a la maestra aquí llevan todas las cosas a la escuela todos los útiles escolares que nosotros les enseñamos ayer se lo llevan a la escuela lo dejan ahí lo único que se traen es la mochila si quieren si no todo lo dejan ahí y ya cuando es el día de la escuela no se lleva nada a la casa porque ya todo lo dejaron y es lo que hacemos todos los años pero bueno voy a hacerme algo de desayunar porque ya la tripa se está quebrando solita aquí en mi pasita me voy a hacer unos guajos con huevos compré unos guajos 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 de los congelados que tienen blueberry los quiero probar y me quiero hacer unos huevitos y anda arreglada también como pueden ver traigo más o menos cara me hice las cejas hoy no me puse sombra en los ojos pero ya estoy bien de la cara para empezar mi día vamos a empezar este día ya saben yo no planeo mis días lo que salga lo que dios diga y yo no tengo una rutina de que voy a hacer esto es el otro no yo como vaya necesitando yo mi día como mi día vaya saliendo que digo voy a la tienda pues ya es decisión de en este momento de que tengo pensado ir a la tienda pero de planear toda la semana con anticipación no lo hago con muchas personas lo hace como usan un planner que que tiene mi cabeza y emily emily que quieres ir a hacerse el cabello tengo que mandar el mensaje a llena a ver si puede hacerme una cita ya terminamos de desayunar y ya limpie toda la cocina también ahora me vengo aquí al cuarto porque tengo que arreglar la cama todavía no lo hago porque me fui derechito a la cocina pero ahorita lo hago de volada no me toma ni cinco minutos arreglar esta cama aquí está la práctica a las dos yo pensé que a la una y estoy pensando que va a ser tiene que estar ahí a la una todavía falta un chingo y ya estoy bien lista bien lista ya no cambiada me puse esta blusita nada más es blanca esto la compré en américa y el hijo o en hollister lo que es americano ya tenía ganas de una así blanca casi no tengo de este color así que no tenga nada de diseño solamente blanca y la compré el día que fui a comprar el ropa emily y traigo este pantalón traigo este cinto y traigo estos zapatitos que los compré en la academia son unos bots bots creo que se llaman y tiene florecitas están bien bonitos bien cómodos y son bien fáciles de poner y llevártelos bien rápido porque nada más metes el pie y ya no tienes que usar calceta ni nada por el estilo y están bien acolchonaditos así que yo ya ando lista como emily dice que todavía no es hora voy a terminar de editar el vídeo que empecé anoche porque es lo que me puse a hacer y no lo terminé así que lo que voy a hacer y se lo subo ahorita mismo emily ya está lista para su ensayo ensayo en español va hija nos vamos al rato ahora vamos a llevar a buena vez y me dan una cita o tengan disponible ahorita para que le chequen sus hermosos ojitos bonitos para que si mi amor los bellos ojitos hermosos le tengo que ordenar otro otros nuevos lentes porque eso ya están bien rayados y pues ya son como hace de creo que ya tiene más de un año que no se hace el examen así que tengo que hacer otra nueva cita otro nuevo examen y pues antes de que empiece su año escolar para que vaya todo preparado con sus ojitos bien limpios y bonitos ya llegamos aquí a walmart y le estoy preguntando a wayne que que lentes va a escoger y saben cuáles quieren hay unos lentes que están así claritos pero cuando sales al sol o está bien caliente el sol bien soleado se hacen así como gafas de sol y son los que quiere ay mi winnie como sabes de esos lentes papi ya sabe ya pide lo que él quiere vamos mi amor te sales de este lado tenemos que estar hablando con mamá rosa con cuidado para que no se paga el carro del lado está hablando con mamá rosa y se me tertube no hice cita ojalá y encontremos un cupo para comer ya sé mi amor vamos a agarrar tus lentes no vamos a ir a comprar en walmart vamos a este lado está la puerta está por afuera ahí está bien donde salió ese niño si nos dieron cita para hoy a veces lo van a entender le van a ver los ojitos verdad papi ya están bien viejitos bien raspados viejitos ya tiene como más de un año con ellos y ahora va a escoger otros nuevos y los quiere así como si fueran gafas basura no no son basura todavía sirven las vas a ocupar todavía todas esas una semana o dos semanas porque tarda como una semana para que lleguen ya está listo mi winnie para su siguiente examen sí mi amor tienes que decir todas las letras no papi no lo toques vas a decir a b c d e f ok you can put your hand down there ok all right just look up at the letters there you don't have to read them just look up at them for just a second ok i'm going to move my hand back and forth don't look at my hand just look at the letters take your glasses off oh it's a little bit harder yeah you don't have to read them just look up there at the screen ok ok i'm just going to check your pupils don't look at the light look at the screen all right ok 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 i'm going to cover your left eye here ok 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 ¿Puedes leerlos? B, R, H, N, F Bien, te voy a dar un par de choices, ¿ok? ¿Están ambos pueden ser blanco? Quiero que te diga cuál es mejor, ¿ok? ¿Está mejor uno o dos? ¿Cuál es el que voy a elegir, güey? Mira esos, güey. ¿Te gustan estos? ¿No? A güey le gustan esos de ahí. Son bien transparentes. No, no quiero, gracias. A ver, déjame verlos bien. Mírame. ¿Esos quieres? ¿Estás seguro? Ya iba a recoger a Emily ahorita porque ya son las cuatro y media. Estoy casi aquí llegando y me está mandando un mensaje que se las van a robar a las niñas. A todas se las van a robar. A robar. Se las van a llevar a las niñas, al equipo de Emily, a comer a Dennis. Y no sabían. Era secreto. Y yo tampoco sabía porque no leí los mensajes, los chats de los papás. Y ahorita me estoy viendo que me está diciendo, Emily, mami, métete al chat de los papás porque nos van a llevar a algún lado. Y ya lo habían mandado un mensaje esto ayer de que nos pusiéramos a... Que no les dijéramos nada a las niñas que iba a ser un secreto de que las iban a llevar. Y yo no leí ese chat. Así que no lleva dinero. Ay, Dios mío. Voy a ordenar. Espérame, Paquito. Me paré aquí a Starbucks. He ordenado una bebida. Entonces, por no haber leído el chat de los papás, pues Emily no lleva dinero. Y lo que pasa es que ya se van. Ahorita me acabo de mandar un mensaje que ya van en camino a Dennis. No sé cuál Dennis será. Yo creo que será este de aquí. Se me hace que la voy a preguntar. Y... Le voy a preguntar. Y si está en este de aquí, pues paso y le dejo el dinero porque no lleva dinero para pagar su comida porque es sorpresa y no me di cuenta del chat. Hijo de eso. Pero bueno, ni modo. Ahorita a ver cómo me las arreglo. Le voy a mandar un mensaje a ver si me contesta. No, hombre. Que si los muchachos son pero súper listos. Le digo, Emily, ¿cómo vas a pagar? Ahorita me acabo de mandar un mensaje que ni me acordaba. Tiene el Apple Pay en su celular. Entonces, ahí está registrada una de mis tarjetas y ella puede pagar en cualquier restaurante, en cualquier lugar con el celular solamente acerca de la maquinita y paga automáticamente. Y no me acordaba. Y sí es cierto. Así que me salvé. Por no haber leído el chat de los papás. Todavía no me da mi bebida, chicos. Ya mero, ya mero. Ya llegó Mr. Papa. Ni les había dicho que él andaba trabajando y acaba de llegar. Ahí va, ahí va. No me espera. Ya me vio que llegué y no me quiere esperar. Mira, ya va Papa, güey. Ya llegó, Papa. Ya llegó. Ya llegamos a la casa. Abre la puerta, mi amor. Ábreme la puerta, please. Gracias, mi amor. Gracias, papi. Acabo de llegar a la casa y ¿saben qué? Se me olvidó apagar la vela. Miren. Y ahorita que entré, digo, huele, huele rico. Pues dejé la vela prendida, Dios mío. Se me olvidó completamente. Por eso pasaron los accidentes. Por esto. Pero está, está llena todavía. Miren. Pero como quiera no... No, no está bien. Ay, Dios mío. No hagan eso, chicos. Yo sé, no lo hice a propósito, pero como quiera. Mira, ya esto me sirve para la otra. Asegurarme de que todo esté bien. Que no... O sea, de que... Asegurarme de que no se me olvide. Es que salí a la carrera y luego Wayne empezó a llorar que no quiero ir, que no quiero ir. Y luego Emilia, apúrate, mami, se me está haciendo tardes. Ya se imaginará. Mr. Gringo se está bañando. Les digo que acaba de llegar a trabajar. Todo el día se fue. Y mañana todavía va a ir porque dice que no terminó. Son las 5 de la tarde. ¡Hola, papá! Se está bañando. ¿Qué está haciendo? Hola. Hola. Se siente tan duro. ¡Ew! Man, hay que estar trabajando en una casa bien viejita y dice que tiene muchísimo polvo y pues la casa está vieja. Y le está casi él reemplazando toda la madera de la casa y viene súper sucio. Ahorita que termine voy a voy a lavar la bañera también porque como quiera ya le toca una talladita. Ya llegué por Emily. Le acabo de mandar el mensaje. Y tiene que ir a la otra práctica. Se me olvidaba también. Ahí viene ya. Aquí es donde están comiendo en Denny's. Ahí viene. Viene la carrera. ¿No debes dinero, mija? No. Ya ya... Renaya pagó. ¿Entonces tienes que pagar a Renaya? Ya ya pagó. Apple pagó. ¿Cómo? Apple pagó. Ah. Ya le pagó. I senté her money. Llegamos. Justo a tiempo. Diez minutos tarde. ¡Ándale! Chau, chau, chau. ¡Sí! ¡Está 5.40! Tengo que estar aquí a las 6. ¿Qué? Ay, Emily. Y pues aquí era las 5 y media tu prácticas. Oh, Dios mío. Me vengo matando por todo el camino maniagando bien recio. Ay, ¿por qué no me dijiste? Era 6. Todo el tiempo. No me dijiste que era las 6. Y ahora tengo que esperar que como pendeja. Ay, Emily. Todavía faltan 20 minutos. Mi Emily dice, vete pues mami. Me voy a meter. Vete para que no estés aquí esperando. Ay, mi hija. Ya está creciendo mi niña. Ya se le está pasando eso de de lo amargada de la adolescencia. Dijiste que me fuera. Me tengo 20 minutos. Emily es mucho tiempo para esperar. Es 20 minutos. Me voy a las 5.45. Ya. Pero dice que si ya se arrepintió. Emily. 20 minutos. Ok. Otros 5 minutos más. Ya me voy a recoger a Emily. Ya llegó la hora. Son las 6.45. Y me dijo que estuviera ahí 10 minutos antes. Y apenas voy. Ay, que me espero. No le pasa nada. 10.44. Oh, 10.44. 6.45. Ay, ¿qué estoy diciendo? Mi chica. Llegué a la casa por fin. Después de manejar todo el día. Son las 7.35 de la tarde. Y me voy a poner a limpiar la cocina porque mi gringo cocinó. Pero esta mosca. Anda una mosca por aquí. Miren. Ahí anda la mendiga. Ay, luego no tengo la raqueta lista para darle sus fregabazos. Acá la tengo. Y es una. Ya la veo desde ayer. Creo que está aquí rondando la casa. Pero ahorita le doy sus fregadazos. ¿Dónde estás? Pinche mosca enamorada de mí. Ay, qué hermosa. Mi niña ya se bañó. ¿Te estás cortando el cabello? Se te ve más corto, hija. ¿Por qué? Así que voy a poner a limpiar esta cocina porque aquí de volada la mesa se llena de cosas, chicas. No es de que uno sea cochino. Pero lo primero que hacemos es venir y botar todo a esta mesa. Como que ya es una maña que nos agarró. Esta carne seca se ve fea. Mr. Gringo traía carne seca de la calle y la dejó afuera. Miren. Me gusta a mí la carne seca. No me gusta ni verla. Es más. Así que me voy a poner a limpiar. Ya no voy a comer. No se me atroja ahorita la espagueti. Me voy a hacer un sándwich de pavo. A ver qué me hago. Pero ahorita no quiero nada de espagueti. Mr. Gringo, como siempre, deja la tele a todo volumen y bien recio. Nadie está viendo la tele y él está bien dormido. Papá. Amplia. Amplia. Campe. Amplia. Emily se está haciendo algo de comer ¿Qué vas a hacer de comer? Emily ¿Qué vas a hacer de comer? Se está haciendo un pan tostado Anda bien concentrada y haciéndose comer Paparazzi Se pone bella para dormir Bien quemaditos le gustan a Emily Vámonos a bañar, güey A bañar, niño Este es para el cuerpo y el cabello Y este es para Bobo Bad No lo quería hacer, pero tengo que hacerlo Porque si no la ropa se me va a arrugar Y ya valió Acaba de salir una secadora de ropa dos Y la puse nada más en el canasto Y ya la iba a dejar ahí Digo, ay mañana me la echo Mañana la desciendo Pero no chicas, me va a dar doble trabajo Porque se me va a arrugar Y después va a estar peor Para poderle quitar las arrugas A las playeras más que nada Nosotros no planchamos la ropa Porque cuando sale de la secadora Sale calientita Entonces lo que hacemos es colgarla rápida Doblarla bien rápido Y sacarla y ponerla en los cajones Doblar las lucitas Todo lo que se tenga que doblar Para meterla en los cajones O colgarlos Lo hacemos súper rápido Y así se mantiene la ropa bien bonita Sin arrugas Y es por eso que nosotros no usamos plancha Y aparte también A mí no me gusta comprar ropa Ni blusas Ni vestidos Que tenga que estarlos planchando Y con una sentada Que te des en la silla Se te arruga la parte de atrás Casi yo no compro esa ropa Y procuro de no comprarla Así que siempre Cuando compro ropa Digo, no, esta sí Porque no se arruga No usamos plancha, chicas En México Cuando estaba chiquita, sí Me acuerdo que mi mamá Nos ponía a planchar los pantalones Cuando yo iba a la escuela Planchaba mis pantalones Planchaba mis playeras Pero nosotros allá poníamos la ropa A secar en un tendedero Y pues se secaba con el sol Se secaba con el aire libre Entonces teníamos que plancharla a fuerzas Porque sí quedaba arrugada De la lavada que uno le daba Y, pero aquí pues no Porque sale bien calientita Pero bueno Ya saben Ya saben mi cuento Si me empiezo a platicar Y a platicar No, que acabo Voy a doblar este canasto Aquí lo tengo de este lado Y como pueden ver Está lleno Tengo ropa color negro abajo Y tengo la ropa blanca Que ahorita acaba de salir Y es lo que me voy a poner a hacer Pero voy a quitar esto de aquí Para tener la mesa libre Y hacerlo ahorita mismo Si no me va a dar más flojera Ese sartén de ahí También lo dejé remojando Porque tenía mucha grasa pegada Y eso lo voy a lavar más al ratito Miren dónde quedó Mi usted gringo Todo dormido Ya no lo desperté Hay que se quede Yo estaba aquí editando un video No, no editando Lo acabo de publicar Y luego me puse a ver un video Y aquí de este lado Estoy viendo las noticias Y pues ya Ya casi nos vamos a ir a dormir Ya son las 10, 15 de la noche Este gringo ya se quedó tirado Mis chicos Ya me estoy arreglando Para irme a dormir Ya me toca mover esta cama Ya saben La rutina Mover todas las almohadas Y ponerlas a un lado Para podernos acostar Mi Winnie Anda corriendo ¿Saben qué? Anda en calzones Y siempre que me ve con la cámara Siempre va y se esconde Y corre Para que no lo saquen La cámara Bien que sabe Mi Winnie Pues ya Llegó la hora de dormir ¿Qué hora son? Ya son las 11 y media Así que Se nos acabó el día Ojalá ustedes Hayan tenido un hermoso día También allá en casita En su rutina del día Su trabajo Donde quiera que ustedes estén O estuvieron Ojalá le hayan pasado muy bien Muy bonito En este día lunes Principio de semana Yo creo que aquí ya me voy a despedir Mis chicas Porque pues yo también estoy bien fregada Estoy cansada Ya se me acabó la pila Así que aquí me voy a despedir Mis chulas preciosas Que pasen una hermosa noche Las quiero mucho Los quiero mucho A mis chicos bellos Muchísimas gracias Por haber visto todo el video Y más que nada Muchísimas gracias Por su lindo y apreciado tiempo Que ustedes me regalan Nos vemos mañana Si Dios quiere Y los quiero mucho Y les mando muchos besos Bye Que Dios me los bendiga a todos Bye